no te veo, tienes que activar una camarita que dice video, como una cámara de video pero yo lo veo a usted y me veo a mí en un rinconcito, ya, ya te veo, ahora sí, ah bueno, que más, bien señor, pero ya se nos va a acabar el tiempo, que pesar, pues mientras que se comunican, pues aprovechemos, ah bueno listo, entonces le cuento, le sigo contando, listo, cuéntame, bueno lo que pasa es que yo, bueno vengo en un proceso pues espiritual del día hace algún tiempo, que ya tendremos más tiempo pues para contárselo, cierto, en los últimos días he venido, he sido guiando pues como de la mano, una manera muy amorosa de parte del universo, y a través de este medio pues he estado viendo algunos videos, y en las noches más que todo cuando me acuesto, cierto, dos veces he sentido como un dolor de cabeza, pues como si mi glándula pineal pues estuviera abriendo, cierto, sí señor, he venido recibiendo unos mensajes muy bonitos, en los cuales se me ha hablado muy bonito, yo ando, yo ando, tras de qué, pues de, 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 de la expansión de la conciencia, de la iluminación, de cambiar de era, o sea, yo ya pues más o menos hice todo el trabajo de limpieza, tengo una experiencia muy bonita y muy hermosa, que quiero compartir de pronto a través de YouTube, en fin, pero yo necesito pues como mucha asesoría en ese sentido, cierto, esta mañana, al amanecer, vi uno de los videos hoyos que era como hipnosis, pero es que no recuerdo, Coración cuántica, hipnosis, Coración cuántica, eso, Coración cuántica, el hecho es que al, al final, pues, todo el tiempo aparece su número de teléfono, y en un momento de esos, usted me habla y me dice que, que lo llame, me, me dijo maestro, y que nos necesitábamos, es por eso que yo, yo me emocioné, pues, mucho, yo me puse a llorar, pues, de la emoción, porque es que yo he querido conocer a una persona, así como en carne y hueso, Juan Guillermo, pues, y que me ayude, es cierto, porque estoy pegadito en un poco de cosas y, y un, muy, o sea, desesperado, está bien que yo he venido, pues, haciendo muchos decretos con respecto al yo soy, cierto, todos los mensajes, todo, o sea, todo me ha venido funcionando muy bien, pero, pero estoy muy atrancado en la situación económica, pues, desesperante, o sea, desesperante, yo soy conductor de la alcaldía desde hace 23 años, y ya, pues, en virtud, pues, como de, qué, pues, de, de, de las últimas situaciones que me tocó vivir aquí en mi apartamento, con una novia que tuve, ella me hizo un poco de trabajo, pues, ahí, maléficos, muy malucos, yo terminé limpiando toda la casa, pues, sin saber cómo hacerlo, cierto, he venido sintiendo, pues, como la mano de Dios sobre mi cuerpo, pues, porque me he venido aliviando de muchas enfermedades, Juan Guillermo, pero estoy muy pegado en esa parte económica, y no solamente eso, sino que yo quiero también como compartir esta experiencia mía, como con el mundo y la humanidad, o sea, Claro. Yo tengo claro, pues, de, de que, el daño que uno hizo en vidas anteriores, y en la vida inmediatamente anterior, es cierto, entonces, pues, ya estoy... Sí, se trae uno cosas. ¿Sí? Se trae uno cositas. Eso. Sí. Entonces... Lo trancan a veces a uno. Claro, claro. Entonces, yo me siento ya como muy limpio de todas estas cosas, pero, o sea, esa situación económica me tiene Juan Guillermo, por Dios, que... He estado haciendo muchos decretos, viendo muchos videos como con respecto a volver uno a, a, a sembrar esas semillitas como en el disco duro, ¿cierto? Ya veo un nuevo ser que uno es con respecto a los conceptos que uno tenía sobre la, sobre la riqueza y el daño que se nos hizo, y que permitimos nosotros, lógicamente, pues, que se nos hiciera en nuestro inconsciente, no solamente de nuestros padres, sino, pues, ese inconsciente colectivo también de la humanidad, entonces... Sí, sí, es verdad. Ahí he estado supremamente, suprema, supremamente pegado. Yo ya no me desespero tanto, pero, pues, prácticamente mañana yo no sé qué voy a comer. Sí. Tengo un poco de algunas cooperativas y muchas deudas en las cuales, pues, todos ya me amenazaron y estoy esperando al primero que me embargue, pues, porque... Esa es como la situación. Yo creo que están peleando por mí a ver quién me embarga primero entre todos. ¿Así están? No, 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 por Dios, le digo que... Juan Guillermo, entonces, como lo que, lo que te decía, pues, a mí me emocionó mucho, mucho haberte escuchado esta mañana. Gracias, gracias por habernos encontrado. No, no, a usted, hombre, de verdad que no le digo que yo me puse a llorar cuando... Yo es que usted escuché cuando me dice, somos maestros, como que mi voz es la suya, llámeme más tarde, y nos necesitamos. Yo me puse a llorar. Y ahora cuando hablamos en la mañana yo me puse a llorar también ahí en el trabajo, pues, por fortuna usted no... Y he estado ocupado. Yo no sé cómo... Te contesté o te llamé. ¿Cómo fue? Porque hoy he recibido altas llamadas. Yo lo llamé a las 8, 5 de la mañana. Sí, de todas maneras, todo esto no es coincidencial. Ah, no, 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 no. Es que esto no es coincidencial, esto tenía que suceder. Esto tenía que pasar, claro, lógico, claro, claro. Es más, yo, pues, incluso al universo le venía diciendo que, pues, o sea, que yo necesitaba una persona más o menos como de carne y hueso que me guiara a mí como en este mismo proceso, pues, porque yo de este proceso ya no me devuelvo jamás. Y hay una cosa que me tiene absolutamente emocionado y es esa posibilidad, yo hablo de posibilidad de que mi pineal, pues, se haya abierto como una flor, ¿cierto? Sí, señor. Pero no sé en qué grado esté de abierta, cuánto esté de abierta, cuánto me falte. No, eso toda la vida, toda la vida y a una u otra existencia tenemos que seguir cambiando. Ah, bueno, bueno. Sí, eso nunca se termina. Ah, bueno, bueno. Porque primero que la perfección no existe. Sí. Siempre estamos aquí o allá siempre buscando volver a la fuente, ¿no? Sí. Volver a identificarnos con el ser y con el todo. Claro. ¿Cierto? ¿Cierto? Yo te voy a decir una cosa. De ese tamaño. Sí. Y si vieras aquí en Medellín como está avanzado esas fuerzas maléficas. Uy. No, 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 no te alcanzas a imaginar. No. Mira, yo vivo en un edificio de cuatro viviendas. Por allá con un bioenergético me dijo que se regara este vinagre blanco. Y regué en este edificio y puse a vomitar todo el edificio, Juan Guillermo. ¿Cómo te parece? Tremendo la limpieza y... Tremendo la limpieza y... Es que nosotros, el pensamiento, miren, a ver, el sistema nervioso, es lo que yo digo, ¿no? Puede ser mentiras para todo el mundo, pero es lo que yo digo. El sistema nervioso es aquel que genera pura electricidad. Y nosotros somos energía. Sí. Esa energía es la que se comunica con el astral o el bajo astral y el alto astral y cualquier otra dimensión. Sí. Entonces, cuando nosotros tenemos una vibración muy baja de amor, se cuelan a través de esa energía muchos entes y muchas cosas. Sí. Y eso es lo que empiezan a consumirnos. Son como vampiros energéticos. Ah. Nos consumen y nos crean emociones enfermizas porque a ellos les beneficia que estemos en ese estado enfermizo. Claro, claro. Es el alimento de ellos. Es el alimento para que nosotros los iconocendamos. Claro. Pero cada vez que se me presenta a mí un ente de cualquier planeta o de cualquier parte o de cualquier dimensión, yo les hago terapia. Yo no los mando al infierno como hace la iglesia ni nada. Ajá. Porque no es mi deber juzgarlos sino ayudarlos. Claro, claro. Entonces, siempre, siempre, siempre les hago sanación a todos ellos, sea con cara de diablo, con culo de diablo o con cachos de diablo. Sí. Y se doblegan. Y se doblegan. O sea que la maldad, que llamamos maldad, con figuras diabólicas, ellos en esencia son buenos. Sí. También están contaminados como nosotros. Ah. Yo, Juan, aquí me tocó hacer un trabajo pues muy teso, pues fue con la ayuda de Dios porque yo eso no sabía. Sí, sí, estaba en eso. Y te digo que me tocó sacar y expulsar cosas de aquí. Aprendí mucho de este José Luis Parice. No, no sé cuál es. No, no lo conocé bien. No, señor. José Luis va a buscarlo. José Luis. Parice. Parice, voy a ver quién es. Él es un psicoanalista argentino. Voy a buscarlo. Es un teso, es del otro mundo, así como usted. Sí, somos del otro mundo. Sí, tú también eres extraterrestre, eso sí te no por seguro. Si buscamos tu esencia, tú no eres de por acá. Por una absoluta seguridad. Juan Gui, pero decime una cosita. Vos, pues, vos como que tenés la capacidad de venir aquí donde uno, ¿sí o no? Pues, por agenda no. Ah, ya. Por agenda no, no puedo. O sea, lo que pasa es que yo estoy viajando también al Brasil. Sí. Y a Perú. Y la parte de la Amazonía. Allá tengo muchos pacientes. Sí. Entonces, si hay algún momento yo te avisaría, iría y tú suscribías todos los gastos. Ajá. Y voy. Claro, claro que yo te hablo como a nivel del espíritu, ¿no? Ah, claro. Sí, a nivel del espíritu. Ahorita estoy en muchos lugares a la vez igual tú. Sí. Claro, es que el espíritu no está encerrado en un cuerpo. Él tiene todo. El mío también. Todos. Los espíritus, los espíritus como tal, somos multidimensionales. Nosotros no estamos solamente en esta dimensión. Por eso es que es cuántico el espíritu. Sí. Que están muchos lugares a la vez. Es como una grabación de internet. Todos estamos viendo una canción a la vez. Y la canción no sabe que está en un lugar X. Y está en todos los lugares en el mismo tiempo. Ah. Así es el espíritu. Y se puede comunicar con todos a la vez. Juangui, yo te digo una cosita. A ver, ¿cómo hiciéramos para que vos de pronto me dijeras qué es la parte mía que estoy pegado? Yo, desde el punto de vista de la parte emocional, ya he hecho un trabajo de esta hipnosis cuántica, ¿cierto? Sí, señor. Y yo sé que me han ayudado en las noches, pues, porque yo siento que al otro día me despierto. Sí, eso ayuda mucho. ¿Ah? Eso ayuda mucho. Mucho, pero mucho, mucho. Pero lo que yo siento es que no sé por qué no se materializa un, pues, como las primeras entradas, ¿cierto? Porque nosotros, porque nosotros los colombianos no somos pacientes. Nosotros tenemos una particularidad que queremos resultados inmediatos. Sí. Y no, y eso no es así. Todo el sistema se está reestructurando en tu vida. Y eso requiere de unos pasos. Cuando esté totalmente reestructurado y tú estés totalmente convencido inconscientemente de tanta sanación, de tanta cosa que hay allá, no se manifiestan cosas. Si no se han manifestado es porque todavía hay muchas cosas por limpiar. Es como el carro. El carro le arreglamos una llanta, pero no era la llanta. Creíamos conscientemente que era la llanta. Claro. Y era un pistón, un ejemplo. Entonces, hasta que no descubramos la causa verdadera, el carro no funciona bien. Yo, yo en ese sentido, o sea, no es, yo me he adelantado mucho a hacer mucho trabajo como con respecto a mis padres, ¿cierto? Ellos ya están fallecidos. Desde hace mucho tiempo vengo escribiendo, pues, yo más o menos hace 15 años comencé como con todo este trabajo de autodescubrimiento. Buenísimo. Y tengo más o menos 30 blogs en los cuales he escrito paso por paso cómo fue que yo comencé sin yo saber a dónde iba a llegar, ¿cierto? Yo me metí por lo del autoconocimiento y por ahí yo decía qué tan buena sería la iluminación, ¿cierto? Pues que ese es el estado ideal. Sí. Entonces, desde el año pasado comencé a sentir unas cosas extrañas pero muy maravillosas en mi cabeza. Pero es como si desde el cielo me hubieran puesto, me hubieran puesto en alto, ¿cierto? El fogón en alto. Como si me hubieran puesto a cocinar a una alta temperatura. Sí. Más o menos así pues lo he sentido, ¿cierto? Pero agradable porque fue la parte, digamos, más dura, más dura, más dura de mi vida. Entonces, yo ahora la acabo de pasar, casi que me tocó tumbar medio apartamento pues buscando cosas que me habían dejado por ahí. Sí. Y entonces, muchas deudas, me tuve que meter en muchas deudas. Pero ahora sí, pues yo necesito y yo sé que usted me va a ayudar y sabe mucho de pronto en qué parte es como en la que yo estoy como tan pegado aún. Claro. Porque como te digo, desde el punto de vista consciente he venido haciendo mucho trabajo, muy profundo con respecto a lo de mis padres. Buenísimo. En la parte inconsciente y en la parte emocional. De qué manera me afectó en una y en otra, ¿cierto? Sí, sí. Esto, el trabajo que he venido recibiendo también a través de los videos porque yo siento que se me habla, me hablan a mí, o sea, me dicen a mí cosas así pues, pues casi que me dicen de qué color tengo los zapatos. O sea, me dicen a mí eso me tiene mucha emoción. Buenísimo. Eres muy receptivo. Ah, sí. Eres receptivo, o sea, chévere. Pues a ver, yo te digo, primero, tenemos que convencernos que todos somos seres de luz. Y las experiencias, nosotros nos hemos alejado de esa sabiduría. ¿Qué has hecho tú en ese proceso en el tiempo? Recordar lo que tú eres. Estar recordando. Porque todo está ahí, ¿cierto? Todo está, nosotros tenemos todos esos archivos ahí. Entonces, lo que yo voy a hacer contigo a través de hipnosis es lo que tú no has descubierto, que está muy guardado y que toca descodificarlo. Lo que esté mal entendido, mal interpretado por tu mente, toca reinterpretarlo. Cuando tú lo reinterpretas y lo diriges hacia esa terapia del amor, las emociones y el mismo cuerpo empieza a reestructurarse. Tiene otra información, otras emociones y el cuerpo automáticamente inicia un proceso de recuperación. Y aún el mismo contexto y aún la misma economía. Y si hay entes o algo que te está trancando porque alejan toda la riqueza económica, aún la emocional, aún la afectiva. Desalojando todo eso sin decir voy a votar, sino haciéndoles terapia a lo que se presente, tu vida empieza a cambiar. Yo tengo personas que ya hoy en día son empresarios después de tratamientos terapéuticos fuertes. Y en menos de nada se les manifestó, a otros se les demora más porque es que toca, también hay otra, tienes una ventaja. Que tú eres dócil, eso es una ventaja. Hay otros que son testarudos en cambiar una creencia. Ah, sí, claro. Sí. Claro, claro. Entonces tú tienes muchas ventajas, o sea, yo sé que nos va a ir muy bien en el tratamiento. Digo tratamiento porque es que yo no trabajo, o sea, en dos horas no, toda tu historia espiritual a veces no alcanzo a descodificarla. Eso es de mucho tiempo, eso es descodificar tantas cosas. Ahoritica tuve una excelente. Sí. Sí, sí, una señora de Venezuela. Tenía ahogo y unos zumbidos en los oídos. Claro, una extraordinaria hipnosis, vida extraterrestre, secuestro espiritual, experimentación, híbridos, encontré de todo. Y ya llevamos tres sesiones, ya los ahogos se le quitaron, todo el asma y todas esas cosas se le quito de una. Los zumbidos ya, en Venezuela ya no sienten ese desespero de que me persiguen. O sea, se ha recuperado extraordinariamente, pero eso va de acuerdo a cada uno. Claro. Yo soy... Yo te interrumpo. Sí. Yo te interrumpo ahí. Modestia aparte, pero, o sea, vos lo vas a mirar, pero yo sé que yo ya tengo mucho trabajo abonado. Buenísimo. O sea, es que es mucho. Buenísimo. O sea, es mucho, es mucho. Modestia aparte. Claro, 15 años. 15 años. Claro, es que son 15 años de uno estarse pensando. Muy bueno. De uno estarse pensando, replanteando y buscando siempre hacia allá, siempre, siempre en ese sentido, en esa dirección. Hay que seguir. Claro. Entonces, pues yo sé que estoy pegado desde cositas, yo pienso que detalles, pues, modestia aparte vuelvo y lo digo, sí. Pues yo pienso que pueden ser cosas más bien pequeñas. Lógicamente usted es el terapeuta, ¿cierto? Y desde allá puedes mirar si realmente son cosas tan pequeñas como yo las estoy mirando desde acá, ¿cierto? Como pacientes, lo de esa manera. Sí, hay cosas muy pequeñas, pero son tan pequeñas como yo te decía, lo del tornillo del carro, que se vuelven tan grandes que es un gran problema. Claro, lo frenan. Claro. Entonces, esas cosas pequeñas, cuando uno no las identifica, se tornan gigantes. Ah. Porque dañan una pieza, dañan otra pieza, la otra pieza dañada, daña, es un efecto dominó. Ah. ¿Cierto? Por algo tan pequeño que uno no reparó o no corrigió, en un futuro muy presente o en un presente más bien muy cerca, se ven las consecuencias por algo tan pequeño que en últimas es grande. ¿Cierto? Claro. Y en tu proceso de 15 años que tú me cuentas, pues me encanta, te felicito, porque yo sé que va a ser muy poco el trabajo que voy a tener contigo. Sí. Pero siento que voy a descubrir unas cosas extraordinarias. Con absoluta diferencia. Naturales, ¿cierto? Sí. Que estoy seguro que vamos a encontrar lo que me encanta a mí. Claro, claro. Que es ese diálogo con el más allá, que está aquí cerquita, ¿cierto? Claro, claro. Y todo lo que tú quieras sanar ahí va a llegar. O sea, testimonios hay. Esto no es una mentira. No, no, es que yo estoy convencido, Juan, y es que esta mañana yo estaba muy tímido. Dije, ¿cómo le digo? ¿Qué le digo? ¿Cómo? ¿Hasta que ya ahora en la tarde? Dije, no, de una vez. O sea, yo dije, no es coincidencia que él haya llegado a hablarme a través de ese video porque me hablaste así. Llámeme ahora más tarde que nos necesitamos los dos. Y me dijiste, los dos somos maestros. Y en otros videos que he escuchado, pues me han hablado unas cosas, Juan, maravillosas, que yo digo, por Dios, pues estos regalos del universo, esto era lo que yo estaba esperando, ¿cierto? Esto era lo que yo estaba esperando, esto era lo que yo quería, pues, pero, pero, pero si vas a ver que son como ahí, pues. Ahora, lo de la terapia, no sé los horarios, porque yo manejo un carro inédito. Yo te, bueno, tú me das tus horas y yo voy a ver cómo cuadramos. Porque yo trabajo en, yo soy conductor de la alcaldía, ¿cierto? Sí, señor. Incluso estoy que me jubilo, yo ya cumplí los 55 años, ahorita es el 11 de septiembre. Eres un muchacho. Muchacho, eso sí. Muchas gracias. Y tú por lo menos la edad no me nota, pues, así como mucho, ¿cierto? Yo que tengo 68, imagínate. ¿Cómo? ¿En serio? Oiga, ¿en serio? Claro, 68, 68 menos 18. Pues también es otro muchacho. Sí. Entonces yo estoy esperando, es como que me salga ese papel, yo voy a exponerlo en la tutela, pues, porque ya tengo, por lo de la ley de transición. Sí, señor. Entonces yo tengo, pues, como ese derecho ganado. Se va a poner eso a través del abogado, una tutela. Y yo quiero, pues, ya, como dejar de trabajar ahí y dedicarme como a estas otras cosas, ¿cierto? A impartir con esta enseñanza a la gente que lo necesita. Y vos y yo, que estamos hablando del mismo idioma, sabemos que en la medida en que uno enciende su lucecita, ayuda a encender la lucecita del universo. Y sabes que estamos en el cambio de era, ¿cierto? De la luminosidad, que esa luz se consigue a través de cada uno de los individuos. Y que estos a la vez hacen que se alumbre mucho más la conciencia del resto de la humanidad, ¿cierto? Sí, y necesitamos gente así. Sí, eso, ese es el compromiso mío conmigo y con el universo, pues, ¿sí? O sea, ya de esto no, ya no me devuelvo jamás, pues, jamás, porque yo ya entendí todo lo de la vida. Es más, incluso he visto algunos pasajes como si yo hubiera sido protagonista de algunas películas que he visto. Claro, es que uno no cree, pero todo lo que nos llaman, nos enseñan como ficción, eso existe. En algún plano, en algún multiuniverso, en alguna dimensión, existe. Todo lo que tú te imagines está sucediendo en ese instante, en algún momento. Sí, entonces, mira que, mira, Juangui, que, 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 ah, bueno, entonces, eso es lo que tengo claro. Eso es lo que tengo claro. Yo qué es lo que digo, hombre, jubilarme rápido, pues, rápido, me refiero, pero más o menos, como ya que hay siempre, mientras sale la tutela y todo eso, y dedicarme como, como a esto. Pues, primero, pues, todo lógico, disfrutar de la felicidad, que toda la vida ha estado ausente, ¿cierto? De privaciones y todas estas cosas, pues, que eso ya hace parte del pasado de uno, hace parte del pasado de uno. Es que yo sé que, Juangui, yo sé que yo estoy en las puertas, no sé cuántos pasos adelante después de la puerta, ¿cierto? De, 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 de la nueva era. Claro. Pero, pero aún, ya no me desespero tanto, pero, pero es un problema cotidiano que yo tengo mañana, que voy a hacer para almorzar. Claro. Todo eso que tú me dices, todo lo que te desespera, todo lo que te, te llena de incertidumbre, de miedo, etcétera, etcétera, aún, lo que, lo que sientes en el cuerpo, emocional y físico, me lo dices por WhatsApp, porque todo eso es lo que vamos a trabajar. Ah, bueno. Y las cosas extraordinarias también, que sientes presencias, que sientes diálogos, que escuchas voces, todo lo que, lo que parece locura, que no es locura. Todo eso es válido. Porque allá nos van a dar mucha información. Ah. De allá nos van a ayudar a, a estabilizar muchas cosas. Claro, claro. Juangui, de pronto la terapia tuya no puede ser como en las noches, porque a mí me queda como más fácil. Ves, yo, como uno maneja carro todo el día uno andas con jefes para arriba y para abajo, ¿cierto? ¿Y a las noches qué hora? Dime a ver, porque yo tengo una agenda, entonces, para ver qué... No, dígame, ¿a qué hora? Y si de pronto puede ser tarde la noche. ¿Hasta qué hora te bajas? Yo trabajo hasta las cinco y media. Llego aquí al apartamento por ahí seis y media, siete. Es que esa hora, esa hora me cae muy bien después de que tú comas. Ah, bueno. No todos los días, porque hay horarios, pero yo sé que podríamos sacar unos horarios justos y temprano. Porque es que ya tengo otros ocupados. A veces hasta las tres de la mañana ya están copados. Sí. Juangui, ¿qué hora se duerme, pues? Pues, ¿sabes que sí duermo? O sea, me levanto a las ocho de la mañana todos los días. Ah, ya. Pero a veces sí se siente un agotado. Pero esto lo hace con tanto cariño que uno no siente esa cosa. Es verdad, es verdad. ¿Sabes por qué te entiendo? Porque yo tengo varias personas que les he venido ayudando en este mismo proceso. O sea, tengo varias personas, son por ahí seis personas que les vengo ayudando y están felices, pues, de que les esté mostrando como este camino, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y yo, usted cree que yo me canso, que yo me agoto, yo soy hable y hable, porque además tengo alguna facilidad, pues, como de expresión de facilidad, ¿cierto? Y yo soy feliz y yo llego acá a la casa todo contento y ya, y tan bueno la gente, este, como avanzó en esto, como avanzó aquel en aquello. Sí. Y yo lo pico feliz y a mí, eso no me agota, o sea, eso no me cansa. No, y el antioqueño es muy afectivo. Sí. Y allá culturalmente son muy abiertos al hablar, a la amistad, a tantas cosas que aquí, por lo menos en Bogotá, no se ve. No se ve, claro. Yo he ido varias veces a Bogotá y no se ve, no se ve. Aquí todos tan llenos de miedo, tan, tan aferrados a la misma vida, que ni siquiera damos la amistad. Claro, claro. Yo soy diferente, pero la mayoría, uy, es una ciudad muy fría. Sí, sí, sí. No es cálida como allá en Medellín o, no, yo, yo conozco allá y la gente me ha recibido, tengo muchos conocidos allá. Juanji, bueno, ¿y cuándo podríamos comenzar? Pues yo te aviso mañana, tipo, una de la tarde. Bueno, Juanji, lo más rapidito posible. Sí, esta, eh, sería la otra semana empezar. ¿Verdad? Sí, porque tengo, tengo copado muy, muy, muy. Uy, sí. Intento ver el fin de semana que tengo. ¿Tú el fin de semana trabajas normal? No, no, yo trabajo hasta el viernes nomás. Algunas veces trabajo algún sábado, pero me avisan con tiempo. Bueno, yo mañana veo agenda, veo horarios, porque por ejemplo ayer se me cruzaron dos personas a la misma hora y a veces se bloquea uno. Bueno, el disco duro se le, se le atrofia a uno y se, se bloquea. Claro. Y las dos personas están citadas para la misma hora. Ah. Eh, se me pasó, se me pasó, rara vez me pasa. Pero, entonces, si quieres, yo mañana después de la una, yo llego a la una. Sí. Reviso y te, si puedo mañana agendarte, te agendo si veo algún espacio. Ah, bueno, listo. O sea, ya, después de las seis que tú dices que puedes y empezamos. O sea, pero, pero yo sé que es máximo en cuatro días empezamos. Sí, listo. Yo te voy a decir una cosita, de pronto a nivel de espíritu te quedaría muy difícil pegarte una patadita, hoy. No, yo, yo paso, eso sí, no, pero seguro que, yo paso y te hago una, una lectura. Eso. Y yo sé que, como tú ya me lo permites, pues allá estaré. De una, de una. Sí. No es sino que me diga por allá, yo pensaba ahorita me acuesto temprano, me pongo a ver como unos videos, ¿cierto? Incluso si de pronto. Sí. ¿Tienes alguno que me puedas recomendar para verlo ahorita? Te mando un link. Aunque yo lo... Ahorita te mando un link. Ahorita te mando el link en el WhatsApp. Listo. Te van a mandar varios de meditaciones guiadas de mi autoría. Que sé que te van a servir mucho. Ah, bueno, listo, porque ahí podemos de pronto como abonar mucho el camino, ¿cierto? Claro, porque eso... Eso es una preparación. Eso es, eso. Bueno. Además de eso, ¿sabes qué cuento? Pues cuento y contamos con mi voluntad, pues... Bien. Abierta, pues, porque, o sea... Yo ya tengo claro para dónde voy y qué es lo que estoy buscando. Yo lo que estoy pidiendo es pista, mejor dicho. ¿Cómo le dicen? Yo, mire, esté despierto o esté dormido, yo ya estoy allá. Ah. Porque es que el espíritu no es mi sueño. Él nunca al verme. Claro, claro, claro. ¿Cierto? Entonces, tenlo por seguro que ya estoy allá ahorita. Jajajaja. Eso sí. Muchas gracias. Y tú también ya estás acá. Tú también estás acá ya. Sí, hombre. Sí. Sí, señor. Sí. Es que nosotros nos han enseñado mucho la limitación. Creemos que lo que está solamente de los ojos para afuera es. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Cierto? Entonces, mira, como ya me están, ya se me conectó la otra persona. Claro, claro. Entonces, mañana fijo, tan pronto almuerce, te escribo. Listo. Y ya te tengo un horario, sea estos tres días o en el cuarto día. Listo. ¿Cierto? Y de una vez agendamos. Ah, bueno, listo. ¿Ahorita entonces si te ves una pasadita? Claro, yo paso y me tienes un tintico ahí. O con mucho gusto. O una limonada. Ah, bueno, con mucho gusto. Sí, ¿verdad? No, en serio. Sí. Coloca un limón. Sí. Con azúcar abierto en cuatro. Sí. Debajo de tu cama en la cabecera. Ajá. Tres días sin verlo. En el cuarto día me envía la foto. Ah, bueno, listo. ¿Qué comportamiento? ¿Qué comportamiento yo aquí ya? Sin partido del todo. ¿Cómo? No lo parto del todo, sino en cruz. En cuatro. En cuatro y no importa qué. Ah, bueno, listo. Y échale buen azúcar. Ah, bueno, el limón con el azúcar. Sí, el limón, ¿qué es lo que va a hacer? El limón lo que va a hacer es captar si hay algo negativo. Ya, sí. Es el que nos va a dar la lectura. Ah, bueno. Y el azúcar purifica. Ah, bueno, lo voy a poner ahora mismo en un platico, lo parto en cuatro y le echo azúcar sobre el limón. Sobre el limón, échale algo. Sí, échale cada pedacito, por ahí, media cucharada de azúcar. Ah, listo. Y ya después lo hacemos con sal y también nos va a dar una información. Ah, bueno. Y yo esta noche paso por allá. Ay, bueno, te agradezco mucho. Ya estoy allá porque ya es noche. Sí, hombre, Juan, te agradezco mucho, hombre. Y la limonadita te la tomas en nombre mío que yo la recibo. Ah, bueno, listo. Somos agua de todas maneras. Sí. Eh, hombre, Juan, no sabes el placer y la alegría que me da, hombre. ¿Verdad que sí, hombre? Yo creo que a mí me da más alegría. Sí. Sí, yo te estaba esperando porque es que de todas maneras los dos ya nos hemos comunicado antes. ¿Verdad? Claro, el espíritu, como te cuento, el espíritu se comunica siempre con quien se va a encontrar. Eso nada es casual. Nada es casual. ¿Y por qué me estabas esperando, pues? Porque tú me llamaste. ¿Verdad? Tú en espíritu me llamaste. Tú estabas buscando ayuda. Desde por allá te enviaron la herramienta que soy yo. No me hagas asustar. Así es. No te asustes del misterio. El misterio es lo más de bonito. Sí, 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 sí. Claro, claro. Se asusta uno cuando no conoce el misterio. Ya lo conoces. Claro. Y conmigo vas a aprender mucha vaina. Muchas cosas. Yo sé que... Te vas a dar cuenta que esto no es como la pinta. Yo sé que sí. Yo sé que sí, Juan. Y es que yo estaba esperando y estaba pidiendo, estaba necesitando eso. Como lo que te dije ahorita. Una persona de cuerpo y carne y hueso. Claro. Pedir y se os dará. Ya, ya. Sí, sí. Ya se está dando. Golpeas y se te abrirá. Así es. Tú golpeaste, tú golpeaste. Uno llega cuando yo, por ejemplo, con los que vienen con amor hacia mí, se hace selectivo y se materializa la comunicación. De lo contrario, no. Porque yo no soy compatible con los que no aman. Claro, claro, claro. Ah, pero muy bonito lo que me decís. Y muy, muy claro, pues. Porque una cosa de pronto es lo que yo estoy viendo y lo que yo estoy sintiendo con respecto a mi proceso, ¿cierto? Y otra cosa es lo que vos ves por fuera de mí. Claro. ¿Cierto? Y si decís que yo ya te había llamado, y lógico, cuando toqué la puerta para que viniera alguien, digamos, a auxiliarme, a ayudarme, eso me llena de mucho orgullo, Juan. Gracias. Y otra cosa, que yo también he sido auxiliado. ¿También qué? He sido auxiliado. ¿Auxiliar? También he sido auxiliado por otros. Ah, sí, sí. Es una cadena tremenda. Ah, ya, ya. Pero me imagino que hace tiempo. Aún a diario, a diario lo auxilian a uno porque nosotros no somos la verdad. Absoluta. Es tan grande la verdad. Claro. Que estamos siempre escalando, escalando, digamos así, montañas y escalones. Donde nosotros al siguiente escalón necesitamos obligatorio orientación. Ah. Y como es infinito, entonces imagínate cuánto camino nos falta. Claro. Con lo que tenemos, lo ponemos al servicio. Ah, sí, sí, claro, así es, así es. Cierto. Entonces, lo chévere es que tú vas a entrar en una alta vibración del amor y ahí te va a empezar a, vas a ver el mundo diferente. Claro, claro que sí. Uy, estoy abrio. Ya lo estás viendo también porque tú has tenido un proceso, pero ya lo estás viendo. Claro, claro que sí. Uf, claro. Es que en los mensajes, yo ya pues leo los mensajes. Pues, estoy muy alerta, muy pendiente de todo, permanentemente los estoy leyendo. Eso sigue en vigilia. Eso de estar alerta es estar en vigilia. Ah, sí, realmente. Cuando tú estás en vigilia ya te das cuenta que está entrando en tu casa o en tu templo que es tu conciencia para hacer daño. Y como tú estás vigilante, no lo dejas. Inmediato. Automáticamente no entra. Claro, no entra. O uno rechaza de una manera consciente o inconsciente también. Sí. Claro, así es, sí. Así es. Entonces, tú llevas un avance y sí lo creo. Tú estás en un nivel muy óptimo y va a ser muy fácil lo que vamos a hacer. Sí. Sí, es muy fácil. Conmigo va a ser muy fácil. Vas a ver que sí, Juan. Sí. Muy fácil. Sí. Entonces, te dejo. Ya pueda conectarme con la otra persona. Muy agradecido porque tú me llamaste, supiste llamar y yo escuché porque supiste llamar. Si tú llegas con la grosería, yo me desconecto automáticamente. Ah, no, no. Es que no habrías captado la energía. No. Estoy hablando de algo general. O sea, si estás ya aquí, es porque tu energía no es fea, es bonita. Ah, sí, sí. Es una energía que se identificó con mi vibración. Claro, claro, claro. Si tú hubieses sido de otra vibración, tu espíritu no llega a mí. No llega, no llega. Sí, eso yo lo tengo absolutamente claro, absolutamente claro. Así es. Entonces, esto se dio, yo creo que más, culpa tuya. Porque tú por decisión y por voluntad elegiste quién era el que iba a trabajar contigo. Verdad. Yo no obligo a nadie. Tú por voluntad eliges. El libre albedrío. Claro, 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 claro que sí. Cierto. Entonces, yo te felicito y me felicito porque te encontré también. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, ahorita me envías el link. Sí, yo, ahorita ya están que me golpean. Hablo con ellos y te mando unos links muy buenos. Ahorita te los mando. Listo. Listo. Acuérdese, la pasadita en la noche, de todas maneras. Ya estoy allá. Ya estoy allá. Lo que pasa es que tienes que percibir. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que acabas de llegar también del trabajo. No he comido. Claro, está así. Ve a comerte esa gallina. Wangui, un abrazo, pues, mi hijo. Mucho gusto en haberlo conocido. Lo mismo, don Carlos. Ya mañana te mando horario. Listo. Listo. Bueno, señor, le agradezco mucho, pues. Gracias, amigo. Encantado de conocerte. Un abrazo, Wangui. Lo mismo. Que estés muy bien. Salúdame a Medallo, mi hijo. Con mucho gusto. A la gente de allá que es muy querida. Sí, sí, sí. Y por aquí a la orden externa que tenemos que cuadrar una avenida aquí, Wangui. Allá vamos. Claro, claro. Claro que sí, Wangui. ¿En qué lado vives? ¿En qué parte? Ah, yo vivo en Belén. Aquí junto... A ver. ¿Por dónde era el DAS? ¿De pronto conociste? No. Pues yo fui una vez a... Arranjuez. Arranjuez, muy lejos a Belén. No. No es a... Sí, es lejos. Yo vivo por los lados como de la Aurelis. O de la 80. La floresta. Eso, eso. Hacia ese lado de la floresta. Ah, yo estuve por allá alguna vez. La floresta, sí. En la... Eso. Pero... Él es que queda cerca de la floresta. Es uno de los barrios planos acá de Medellín. Ah, es en centro. Es prácticamente en la parte principal, ¿cierto? Sí, sí. Sí, es de la parte principal. Allá estaremos en el momento justo. Listo, Wangui. Muy amable. Que estés muy bien. Dios lo les diga. ¿Vas a dormir bien hoy? Sí, sí. Sí, claro que sí. Mucho mejor. Sí, señor. Que estés muy bien. Allá ya estoy. Hasta luego. Gracias, señor. Gracias a ti. Gracias, señor. Que estés bien. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, Wangui. Chao, amigo. Que estés bien. Te me cuidas. Que estés bien, Juan. Te me cuidas. Lo mismo. Claro que sí, claro. A cuidarte desde ya más. ¿Ah? A cuidarte desde ya más. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Wangui. Bueno, a ti. Suerte. Hasta luego. Chao. 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 Chao.